Hola, soy el pastor Lee Klopp y es un placer poder impartir este curso Introducción al Cuidado y Consejería Pastoral. Vamos a impartir esta clase desde la isla de Chipre. Es una isla con mucha historia y el apóstol Pablo vino aquí a Chipre en su primer viaje misionero. Llegó a Salamina, una ciudad que está alrededor de 150 km en dirección de la costa. En aquella época en Salamina había un anfiteatro, como este, aunque este es moderno. Estamos en la ciudad de Pisori, pero está inspirado en los anfiteatros antiguos, como el de Salamina. Luego el apóstol viajó por el país, suponemos que por la costa. Con el tiempo llegó a este área y más tarde llegó a la ciudad de Paphos, muy cerca de aquí, y allí conoció al procónsul, al gobernador de toda la isla. También se encontró con un mago judío, a quien reprimió por su oposición espiritual. Y finalmente, el procónsul, que se llamaba Sergio Pablo, se convirtió a Jesús. Así que suponemos que hubo una iglesia establecida aquí. Esa iglesia establecida hace dos mil años, creo que no era muy diferente a la iglesia a la que tú asistes. Hay una mujer en mi iglesia que es de Corinto, y le pregunto, ¿es tu iglesia como la iglesia de Corinto y como se describe en la Biblia? Y me dice, no es muy diferente. No, las iglesias no cambian mucho. Quiero contarte un poco sobre mi iglesia. Pastoreo una iglesia de 200 personas al norte de Chicago, en un barrio bastante próspero. Es una congregación maravillosa y he estado en ella más de 20 años. También enseño una clase de consejería para pastores, como esta. Y también soy escritor. Escribo en editoriales cristianas sobre cómo predicar y dar consejería pastoral. Así que estoy muy contento de enseñarte este material. Hace varios años iba a predicar sobre el pasaje de Mateo 9, 35 y 36, que dice, Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando a las sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Quiero detenerme en esa frase. Mientras estábamos preparándonos para ese culto ya hace años, años. Decidimos hacer una pequeña encuesta a nuestra congregación ese domingo. Todo el mundo recibió un trozo de papel que decía, una manera en la cual me siento angustiado e impotente en mi vida o en mi relación con el Señor es… y la gente nos entregó las respuestas. Pensábamos que escucharíamos dos o tres temas, pero en realidad había muchas diferentes. Quiero leerte algunas de esas respuestas. Son las cuestiones de personas de una iglesia normal, suburbana, que tenían estas cargas un domingo cualquiera. Esto fue lo que escribieron. Depresión. Constante presión de plazos a los cuales es imposible llegar y compaginar todo con ser cristiano. La relación con mi marido. Angustiado por un ambiente difícil y negativo en mi trabajo. Alguien escribió, todo ha sido muy difícil últimamente. Lucho con pecados profundos en mí que se han convertido en algo habitual y siento una lejanía en mi corazón. Otra persona dijo, enfado sobre la discriminación. Otra persona, nuestro matrimonio necesita ayuda. Me siento herida y frustrada, deprimida a veces. Otro, siento que es muy difícil vivir según los estándares perfectos de Dios. A veces me siento derrotado, pero sé que Dios me ama, así que seguiré. Otro, me siento agrumado por deudas financieras y su esclavitud. Orad que Dios me traiga alivio pronto. ¿Crees que Dios le traerá alivio pronto? Alguien, me siento incapaz de encontrar tiempo para descansar. Soy una persona fuerte y me gustaría poder relajarme y vivir en el momento. Y otro dijo, la lucha eterna con mis dudas. Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Me siento perdido contra la ansiedad. Tiendo a la preocupación y tengo ansiedad en situaciones normales. Lucho con el sentimiento de ser siempre una decepción a otros. Y por último, simplemente miedo. Estas personas pueden estar en tu congregación. ¿Qué harías si vinieran a ti como su pastor a hablar de sus problemas? Y recuerda que Jesús estaba hablando a personas que eran como ovejas sin pastor. Tu gente tiene un pastor. De hecho, tienen dos. Tienen al Señor Jesús y te tienen a ti. Tú eres su pastor. Y en mi iglesia, yo soy su pastor. Quiero contarte qué vamos a estudiar en esta clase. Según vayamos avanzando, vamos a hablar de las habilidades de escucha, una de las herramientas más básicas que un consejero pastoral debe tener. Vamos a hablar sobre lo que la Biblia dice respecto a la condición humana. Y iremos a ella para muchas de las ideas que veremos. También vamos a ayudarte a saber cómo usarla mejor en tu consejería. Y vamos a ver cómo la consejería cristiana interactúa con la psicología, si es que lo hace, y algunos de los conflictos que surgen. Hablaremos sobre poner límites para que tú no sufras emocionalmente en la consejería y para que la persona a quien ayudas tampoco sufra. Y luego hablaremos de cuestiones como la lucha espiritual y otros temas. Y al final de nuestra clase pasaremos de consejería a hablar del trabajo del pastor. Cómo realizamos los cultos dominicales y cómo realizamos bodas, entierros, la Santa Cena y bautismos para que así tengas ayuda práctica en esas áreas. Te invitamos a participar en un proyecto internacional de compartir el Evangelio y de enseñanza bíblica. Que estas oportunidades de educación cristiana estén disponibles a personas de todo el mundo depende de todos nosotros. Apreciamos y necesitamos tus oraciones y apoyo financiero. Para más información, por favor visita tvsseminary.com. Gracias por ver el video.